Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero dar mi opinión sobre esta situación del juicio que están llevando a cabo Johnny Deeb y su ex esposa Amber Heard, sobre esta situación, sobre esta disputa, que la verdad no conozco mucho las terminologías legales, como también las situaciones de su relación, pero sí puedo decir algo sobre las situaciones que pasamos a veces en las relaciones de pareja y también en las relaciones interpersonales. Primero, hay que dejar claro, una víctima no podemos culparla de lo que sucede, de hecho debemos como sociedad protegerla para que esta situación no vuelva a suceder. Muchas veces sabemos que las víctimas han sido las mujeres, sobre todo en una situación de violencia doméstica. Soy consciente de esa situación y, insisto, hay que aportar para que nuestra sociedad sea mejor. Pero también no puede, digamos, ser incompatible con el hecho de la responsabilidad que tenemos en nuestra vida, en nuestros actos y, sobre todo, cómo mantenemos las relaciones con las que, pues bueno, forjamos nuestra vida. Y estoy diciendo algo muy claro. Johnny Deeb, claro que puede ser una víctima de maltrato por parte de su ex esposa, pero, sin embargo, también tiene responsabilidad por mantener una relación tóxica, una relación violenta, una relación donde ya no tenía para más, producto de inseguridades personales. Por supuesto, Amber Heard también tendrá situaciones psicológicas que espero que ella pueda trabajarlas con alguien de especialidad. No creo que sea incompatible el hecho de decir que Johnny Deeb pudo haber sido víctima, pero también a la vez responsable por mantener. Y esto es muy importante porque en las redes sociales se está viendo de que el apoyo se está inclinando para el actor. Pero yo tengo esta duda, esta situación de que, claro, si fuiste víctima, ojalá se haga justicia. Por supuesto, yo también lo deseo. Sí, digo, o sea, si a mí me pasa una injusticia, yo también voy a saltar y voy a defender mis propios derechos. Sin embargo, si yo mantuve una relación durante años donde ya sé cómo es la persona con quien vivo o ya me da buenos indicios sobre cómo va a ser, me queda más que responsabilizarme por los actos que tenga. No lo estoy culpando, es muy diferente. Responsabilidad es decir, asumir las consecuencias de mis actos. Es eso. Y yo les invito a los que están viendo y escuchándome que asumamos las decisiones que tomamos, que asumamos las consecuencias, las ventajas, las desventajas, porque lo que nos pasa a nosotros en gran medida depende de nosotros. No estoy aludiendo a la meritocracia, no estoy aludiendo al hecho de que los pobres, no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es de que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas en gran parte dependen de nosotros. Si yo vivo en una situación negativa, tengo también yo responsabilidad, libertad y una decisión que me puede llevar a mejorar mi situación. Por supuesto, no como una utopía meritocrática, pero sí para decir que puedo mejorar mi situación. Entonces, lo que yo puedo decirte a ti es de que si estás viviendo una situación difícil, tienes tú la responsabilidad de tomar decisiones para que esta situación no llegue a pasar. Y claro que también, por supuesto, porque no es incompatible, debe de haber una justicia social que proteja a las personas que padecen algún tipo de, sobre todo que proteja a las personas más vulnerables, que en este caso muchas veces son los niños, y llegaba a pasar antes con las mujeres y también con algunos hombres, como en el caso que este caso nos presenta. ¿Qué les parece? Yo te pido que también des tu opinión de manera respetuosa y bueno, si no lo estoy teniendo, pues bueno, al menos que haya aportado algo o al menos tener tu opinión, te lo voy a agradecer mucho. Tu like, tu suscripción y ya sabes, cualquier documentario la puedes dejar aquí abajo. Ya sabes, ante todo, más responsabilidad, ¿no te parece? Es lo que yo abogo para una mejor sociedad, más responsabilidad. ¿Para qué? Pues para estar bien. Hasta luego.